Hay una razón muy simple y que la gente va a entender inmediatamente. El ministro fue acusado constitucionalmente por no cumplir el principio de probidad de la Constitución. ¿Qué significa esto? Cada vez que una autoridad tiene frente a su vista evidencia de que se está cometiendo un delito o una falla administrativa muy grave, está obligado a presentarlo a la justicia. Y son múltiples las ocasiones que este ministro Beyer pudo haber entregado a la justicia y a quien correponde antecedentes de un delito, que es que los sostenedores de universidades privadas lucren. Es decir, los recursos no los utilicen en favor de los estudiantes, sino en función de su propia ganancia. Un fallo muy importante porque rompe en un día definitivo el lucro en nuestro país. Y abre de que un próximo ministro de Educación, nombrado por Sebastián Piñera, y no esperamos por Michel Bachelet en el próximo gobierno, llegue al Congreso y le presente a la ciudadanía, a la gente, a los jóvenes y a sus familias, una ley que avance definitivamente en el fin efectivo al lucro y en una educación que también avance en gratuidad, que es lo que nos ha pedido Michel Bachelet. Quiero hacer un llamado a que la gente se informe. Estamos viviendo momentos muy, muy importantes. Y espero que en las próximas semanas el Senado, que es el juez definitivo, pueda confirmar esta acusación constitucional, cerrar definitivamente un capítulo muy oscuro en la historia de la educación chilena y que el próximo ministro haga la tarea que no tenga que hacer Michel Bachelet y ella se dedique a la justicia, a la equidad, a la reforma tributaria, a las reformas políticas. Es un día tremendo el de la victoria en el Congreso, porque además hemos construido una nueva mayoría para hacer los cambios que Chile está requiriendo.